Esto fue un quilombo. ¿Por qué? Porque en un momento, a ver, una pareja consolidada de novios queridísimos por todos. Que amamos. Emilia y Duki. Sí. Llegan como señor y señora Smith en el auto, los viste de negro, llegan espectaculares. El tema es que todo bárbaro, fiesta. Podrán, llegaron, podrán, mirá. Muy podrán, mirá lo que eran. Botones, botones. El tema es que llegan ceremonias, ceremonias con los votos y demás, enamoradísimos, mimo va, mimo viene. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? En el medio de la fiesta aparece una ex de Duki. ¡No! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Lola. Aparece Lola en el medio de la fiesta. Una ex de Duki que Emilia sabía que era ex de Duki. ¿Pero ex hace cuánto? ¿Cuántas gestiones? No, a mí me dicen que sí. Ya hace bastante. Por eso, a mí me dijo que una ex que decía que Emilia sabía de la existencia de esta ex, no es que se sorprende. Sí. Y que hubo como una cosita ahí medio atirante porque Duki se puso muy nervioso. Emilia como que lo empezó a mirar y le dijo, bueno, relajá. Pero hubo un momento ahí en la fiesta donde esta chica apareció en el medio y no lo podían creer. Porque no se imaginaban. ¿O sea, Lola es ubicada? No, no, Lola estaba ahí. Invitada, viejo. Lola estaba invitada, pero no sabían que se le iban a encontrar. No sabía que se iban a encontrar en la fiesta. ¿Y amiga de quién era Lola? Lola Magnin. Lola Magnin. Bueno, amiga de Oriana. Amiga de Oriana. Pero yo creo que Oriana, o que el círculo, lo que no sabía es que había sido ex de Duki. Claro. Y cuando llegara a la fiesta... Bueno, pero igual, si es amiga de Oriana, por más que sea ex de Duki, le voy a visitar. Sí, pero bueno, estaba en la fiesta y ellos no sabían que iba. ¿Pero a esta gente le pasa eso? Porque se salen todos con todos. Señor, vos sabés que justo en el Gran Hermano Chile hay una participante que se llama Camila Andrade que habló de Emilia. ¿Por qué? Porque dijo que ella, con un tema, cuando Emilia andaba con Fer Vázquez, te estoy hablando hace muchos años atrás, y lo que dice que Emilia es tan bella como celosa. Papá. Tan bella como celosa. ¿Y lo que hace? Dijo esta mujer. Con lo cual, evidentemente, algo de celoso. Lo que me contaron que el nexo de la fiesta, la que unía a todos con todos, era Caterine Fulop. Caterine Fulop dice que era lo mejor de la fiesta. Fue el alma de la fiesta que unía a los invitados. Venimos para acá, vení para allá. No dejaba que charme grupos. ¡Qué bella! Eran todos... ¡Gracias!